El diputado federal por el PAN e integrante de la Comisión de Justicia, José Hernán Cortés Berrúmen, señaló en entrevista que el nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor el pasado 18 de junio es la adopción de una nueva política criminal en la que se buscan cuatro objetivos fundamentales. Esclarecer los hechos. Proteger al ciudadano. Que el responsable no quede impune. Que se reparen los derechos de la víctima. Subrayó que su finalidad es recuperar la confianza ciudadana a través de la erradicación de la corrupción, la profesionalización de las fuerzas del orden y la utilización del principio de presunción de inocencia. Este nuevo sistema de justicia adversarial, que es un tema de varalidad, cumple un principio de presunción de inocencia. Si se te está señalando alguna posible responsabilidad, pues se te hace una vinculación al proceso y si requiere alguna prisión preventiva oficiosa que por el delito, si es grave, debas estar recluido en tanto se investiga, lo podrás hacer. Pero si no entra de este catálogo de delitos graves, entonces podrás estar vinculado al proceso, pero desde afuera estar acudiendo a todas las audiencias y seguir todo el juicio y todo el procedimiento en particular. Si se determina que hay responsabilidad y se te dicta alguna sentencia, evidentemente a partir de ese momento empiezas ya a cumplir tu condeno. Esa es una de las principales diferencias entre el sistema anterior y el sistema actual. Gracias por ver el video.